¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, es que el evento terminó. Sí, sí, ya sé. Pero eso es otra cosa. Ah, sí, pero no entiendo. ¿Por qué te vestiste tan linda así, ya el evento? Para vos. ¿Qué? ¿Qué es para vos? Y en agradecimiento por todo lo que hiciste por mí. Ah, no, todo bien igual. Lo hice porque lo tenía que hacer, digamos. Sí, bueno, pero es un montón para mí. La verdad. Gracias. Ajá. Fue importante. No voy a negar que si tú no estás, me falta el aire. No quiero pasar ni un minuto más sin ti. No quiero pasar ni un minuto más sin ti. No quiero pasar ni un minuto más sin ti. Pero ya lo tenía que irrealizar.